El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Los corazones, los rincos vistos, los mejores desech que enti, ei y yo así, yo soy negredor más queTay desech que enti, ei y yo así yo soy negredor más queTay Uno hizo no ganar un gran cariño y no lo pude annar Sí, a mí me busqué, y al fin de mi camino te conté, me hice razón. Todas mis sobebras y conmigo carajo, yo me estoy llorando, ay, mi vida hay. Ando en la tita, chitare, morcita, grave, estoy chupando, ay, palomita hay. Ando en la tita, chitare, morcita, grave, estoy chupando, ay, palomita hay. Ya son muchos meses, mi guarbino, nueve, grave, estoy subiendo, ay, mi vida hay. En la chichería hay.